¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy, lamentablemente, es un video donde me voy a desmaquillar. Y no quiero porque hoy me gustó mucho mi look, pero ni modo. Es por el bien de este canal. Compré esta toallita. Es que soy la peor. Ahí les voy a decir cuándo la compré. La compré el 28 de febrero. Estamos a julio ya. Y apenas les voy a hacer el video. Esta toallita la compré en el Walmart y me costó como $59 pesos. No, no es cierto. $39 pesos en el Walmart. Se supone que es una toallita desmaquillante que es mágica, que se activa con agua. No sé, ahorita vamos a ver si es cierto. La verdad yo no creo en esto, pero bueno. Es una toallita... Está suavesona. Y realmente no dice mucho en la caja. Se las voy a leer. Remueve el maquillaje de tu piel. Toalla mágica que desmaquilla con agua, que es para todo tipo de piel. Ok. Lo que sí leí antes y algo que sí hice muchísimo antes, porque según yo ya lo tenía preparado y nunca grabé esto. Dice, instrucciones de uso. Importante, lava en tu lavadora antes del primer uso para que tu toalla mágica funcione perfectamente. Después de haber lavado la toalla mágica por primera vez en la lavadora convencional, usa esta toalla mágica. Usarla es de lo más fácil. Simplemente remojala en agua tibia, comienza desmaquillando tu rostro o el área que quieres desmaquillar. Mira cómo se limpia el cutis, dejándolo fresco y limpio. Repite tantas veces sea necesario. Vuelve a lavar tu toalla mágica en la lavadora tantas veces que es necesario, conforme la uses. Y quedarás feliz de haber traído este nuevo acompañante a tu rutina de desmaquillado. Y ya, es todo lo que hice, o sea, no dice por qué me va a quitar el desmaquillante. O sea, es una toalla, una toallita o es una telita, pero no dice que tiene mágico. Entonces yo ya la lavé con, ya la había lavado en la lavadora, porque hace mucho, miren, de hecho se deshizo la etiquetita. Hace mucho que tengo este y hace mucho que les quería grabar este video, pero por huevona, porque ¡ay no, sí me gusta mi maquillaje! No me lo logré quitar, pero hoy necesito hacerlo. Lo que voy a hacer es que la voy a mojar con agua tibia como hice ahí y ahorita regreso. Ya la mojé. No huele como a nada en especial. Pero bueno. Ah, antes de que me quite todo esto, si quieren ver cómo hice este look, es el video del miércoles pasado. Y se los voy a dejar en la cajita de descripciones. Fue mi Bright Makeup. Chao, chao. Chao, chao. Ok, ok, ok Waste Waste What What Ma Si sirve esto Si sirve Mira O sea, los ojos en el trastorno del maquillaje No, todavía no O sea Porque no estoy segura de que pueda contra el delineador esa prueba de agua y así Pero toda la cara ya me lo quitó Ahí va la prueba de fuegos en los ojos Ay, la madre What the fuck El rímel no tanto Pero o sea, para un día del diario El rímel y el delineador eran la prueba de agua El delineador si me lo quitó El rímel no El glitter tampoco Ya me lo embarré todo Pero no creía que fuera a funcionar en lo absoluto Oiga, neta No pensé que fuera a funcionar ni siquiera un gramo Los ojos O sea, no estoy molesta con que el glitter y el rímel no lo haya quitado porque es una toallita mojada ¿Se explicó? Pero me quitó toda la sombra, me quitó la base, me quitó las cejas, me quitó el gloss que traían los labios O sea, no me lo embarró, me lo quitó Contour, highlight, traía polvo transducido, traía fijador, me quitó todo Déjenme termino de maquillar bien porque ya no puedo andar así por la vida Medio me terminé de quitar el glitter, es que la neta me lo embarré por toda la cara por la toallita Necesito lavarme la cara Para que se caiga este glitter Lo que vamos a hacer es la prueba del agua micelar En una toallita húmeda voy a poner un poquito de agua micelar Esta es de Garnier Últimamente me ha estado gustando mucho para desmaquillarme porque me quita todo Menos lo que esa prueba de agua, eso no me lo quita Pero vamos a ver si la toallita rosa quitó todo Salió de que mínimo beigecito Bien poquitito Ni siquiera se alcanza a ver a cámara porque es bien poquitititito lo que salió Ahí va, les voy a enseñar como terminó O sea realmente No pensé que fuera a funcionar para nada esto Pero vean Y este lado no trae casi nada más que brillitos por ahí Por 39 pesos Creo que está bien chido O sea realmente no esperaba que funcionara nada Y me pasé una toallita con agua micelar Y ni siquiera se alcanza a ver en cámara Lo beigecito de la base que me... Como que el remanente Porque era tan poquito Que en verdad esta cosa si me quitó todo Los ojos no El rimel y el glitter no Pero pues porque son cositas un poquito más batallosas Ni siquiera el agua micelar me los quita Tiene que ser como aceitito Del 1 al 10, yo le voy a dar un 10 La neta, está súper padre Cuesta 39 pesos O sea estoy segura que no tienes que lavarla Ahorita mismo O sea la puedes usar nuevamente, nuevamente Hasta que ya esté bien marrana La vuelves a lavar Entonces puede ayudar también A no hacer tanto gasto de toallitas húmedas De algodones, de pads para desmaquillarte Entonces, aparte que nos ayuda para el medio ambiente Pues está súper padre, la neta Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden darle un like, una manita arriba Y seguirme en todas mis redes sociales Como Liz Guajardo MUA En Facebook, Instagram, Twitter Y en mi canal de YouTube Nos vemos a la próxima Bye bye